Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de expareja de noviembre. Si ya empezás a tener la data de la energía de tu expareja para esta primer quincena, Sagi, vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a utilizar Baraj Egipcia, Rider White y obviamente vamos a sacar muchas cartas que sean Oshosen para tener mucha data. También vamos a anexar una gema para vos, Sagi. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, Sagitario? ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto, Sagitario? ¿Qué hará al respecto, Sagitario? Bien. Vamos ahora a desplegar con Rider White. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada. Te lo voy a pinchar ahí arriba donde pongo todas las recomendaciones del canal. Si tu sol, luna, ascendente, Venus o Sagitario, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación o a lo que estás pasando. Es una lectura general. Lo demás que no coincide que vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana más. Desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vas a tener un mensaje, este mensaje, ¿eh? Vas a recibir un mensaje, ¿sí? Bien. Vamos a dejar las 8, ¿eh? ¿Qué siente? Tenemos un ex melancólico, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Seguro. ¿Qué hará? Perfecto. Y tu gema. Iniciamos lectura con tu gema, Saji. Gema de tierra, así que o tu ascendente es tierra o tenés ex de tierra. Dejame en los comentarios, me encanta leer cuando me ponen ahí, leo todo. Te salió la hematites, número 6, gema de tierra, posición, delomación, meditación. Bueno. Y este es el chakra a trabajar. Si no sabes los colores de los chakras, te invito a que me sigas en Instagram, arroba supernova y un bajo tarot, que ahí tengo un posteo sobre esto. Y también para Facebook, mi fanpage que amo, que tanto está creciendo, te invito a que me busques en Facebook, supernova tarot. Ya saben, el loguito de la flor del otro lila es el mío, ¿ok? Bueno, acá te dejo tu gema, Saji. Vamos a empezar con la interpretación. Primero les digo, como siempre, el signo más fuerte que veo acá que podría ser la conexión con tu ex. Igualmente, ya como que sea Sagitario, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. Los signos más fuertes relacionados en esta lectura, bueno, fuerte Leo, Scorpio, Cáncer, tenemos Aries, tenemos Pisces, Capricornio. Bueno, eso sería, ¿ok? En cuanto a los sentimientos, me salen las cartas de la templanza y estas cartas que son el loco y el sol invertidas, el loco sale dos veces, muy fuerte ese mensaje también. Y tenemos acá el rey de bastos. El rey de bastos es tu ex, habla mucho sobre una persona que claramente sintió esta separación, de no me era muy fuerte, ¿sí? Dolor, sufrimiento, llanto, agotamiento, estrés. Muchas sensaciones bastante feas que, bueno, claramente hacen que esta persona se estanque, ¿sí? Y, bueno, claramente la separación era irreversible, ¿ok? Bueno, sale la carta justo del aislamiento que habla de una persona triste que se cierra a sí misma. También sale la carta Yosén de la postergación que habla sobre ver la felicidad lejos en tu vida y, bueno, que algún postergaz llegara a ella. Bueno, me voy a centrar a las Ryder White. Veo, yo creo que esta persona claramente, sentimentalmente hablando, sigue enamorada de vos, sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo emociones. Y le encantaría que se den con fluidez, le encantaría poder expresártelas. Pero, bueno, lamentablemente es una persona que en este momento está triste, depresiva, melancólica. Ojalá la característica que se emulde a él o a ella, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, bueno, mucha carta de mente, de espada. Será la carta de la traición. Así que acá ya se empiezan a involucrar parejas donde hubo traición de la etapa, la que ustedes piensen o quieran. Y se ve acá una persona con mucha desconfianza. Yo creo que, más que nada, es típico caso de que te haces la película, ¿sí? No veo acá tampoco que salgan mujeres u hombres e infidelidades. Si no veo que es un estado más mental, de celos y de pensamientos que solo traen inconvenientes a una relación y nada más. Porque no son evolutivos y claramente demuestran la falta de autoestima de esta persona, ¿sí? Entonces, bueno, su desconfianza claramente, muy involucrado, signo escorpión. La desconfianza es tan, tan fuerte que claramente acá se ve el desbalance de la relación. Bueno, mentalmente hablando, esta persona está pasando en este momento porque es como que se está enojada a sí misma, ¿sí? Ok, bueno. ¿Acción a futuro? La carta de la pasión, el diablo, los arcanos mayores, con el carro invertido, el rey de copas y sota de basto. Sagi, te dije que ibas a tener un mensaje. Acá sale el mensaje, acá sale la acción de la comunicación, de llamarte, de ver cómo estás o de buscarte o de alguna manera hacer que vos llames a tu ex, ¿sí? Pero vas a ver la acción, la vas a ver, te vas a dar cuenta, ¿sí? El rey de copas me reafirma que sí, sigue siendo amor lo que siente por vos, él o ella. Y la pasión habla también sobre las ganas que esta persona tiene de claramente tener un encuentro íntimo, ¿sí? Vamos a ver las cartas Ojo Zen que salieron. El loco, el valor, la integración, el aislamiento y la postergación. Bien, el loco es una carta que habla de la aventura, de animarse, ir para adelante, de tirarse a la pileta, si haya agua o no. El valor es como, más allá de todos los impedimentos y piedras que tuvieron en el camino, pudieron seguir resurgiendo, pudieron seguir manteniendo el amor mutuo. La integración habla de eso, de la conexión que tienen ustedes, más allá del tiempo, del espacio, hay una excelente energía, la misma energía, la misma vibración que está presente en ustedes. El aislamiento me habla sobre, bueno, el estado anímico que puede llegar a tener tu ex, que en este momento puede ser, como dije, tristeza. Y la postergación está hablando sobre ir adelante a tus sueños, dejar de estar esperando que llegue, no sé, que se arreglen las cosas, poner acción a sueños, metas, cosas que uno quiera alcanzar, que decir, que expresar, hacerlo y no retenerlo, ¿sí? Así que, Sagi, me encantó tu lectura, la verdad que está súper, habla de todo un poco, una conexión muy espiritual, tenés con tu ex. Y bueno, para un porcentaje muy grande, esta quincena, ven a sus ex, de seguro, con estas cartas que salieron en la acción, ¿qué es lo que hará? Se ve acá una persona que se comunica o que, de alguna manera, terminás teniendo un encuentro, aunque sea pasional, ¿sí? Aunque sea pasional. Bueno, Sagi, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectás conmigo, si ya te estás viendo con tu ex. Me encanta leerlo que me escriban, si es con buena onda, queda en el canal. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá la campanita de notificaciones, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja. Ya empezamos noviembre, cómo se pasó el año. Así que bueno, Sagi, esta lectura es para vos compartir algún amigo o amiga si también tienes su lectura. Y si querés una lectura privada conmigo, podés ingresar a mi página web, que es www.supernova-tarot.com, que ahí tenés el enlace para el WhatsApp directo para preguntar cualquier cosa que quieras sobre las lecturas, ¿sí? Y los cursos de Tarot. Te mando un beso grande. ¡Hasta luego!